Tengo un amor escondido que lo quiero para mí Y nadie lo ha sabido, a donde yo lo escondí Me gusta ser reservado, con toda seguridad Un amor que esté a mi lado, siempre feliz vivirá Su casita es de cristal, y sus ventanas de acero Allí es donde vivirá, el amor que tanto quiero La luna muy bien lo sabe, el reflejo la encontró El sol cuando fuerte sale, la quema con su calor Pues ya tengo la casita De cristal que levanté Donde esté mi morenita Con mi amor que le entregué ¡Gracias!